Un equipo de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas dio inicio a una visita a la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania después de que este país y ruso hubiesen intercambiado acusaciones sobre la responsabilidad de los ataques con artillería que han sido registrados en sus inmediaciones en las últimas semanas. Pekín, una región del sudoeste de China que estuvo bajo alerta de altas temperaturas en las últimas semanas, ahora se encuentra bajo alerta de inundaciones después de varios días de lluvias torrenciales. Brasilia, autoridades reportaron el fallecimiento del último miembro de una tribu que no tuvo nunca contacto exterior y que habitaba la selva amazónica de Brasil. Washington, tres tiroteos se presentaron en los Estados Unidos durante el pasado fin de semana. El primero en un mercado de Bend, Oregon, en el que por lo menos dos personas perdieron la vida. En Houston, Texas, tres personas murieron cuando un hombre incendió un edificio y abrió fuego contra las personas que eran evacuadas. Y finalmente una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo presentado en Boardwalk de Coney Island en Nueva York el pasado sábado en la noche. Washington, por falta de financiamiento para continuar, el gobierno de Estados Unidos pondrá fin esta semana a su programa de envío de 16 pruebas caseras para detectar el COVID-19 de manera gratuita a cada hogar del país antes de un esperado incremento de casos en el otro. Cabo Cañaveral La NASA suspendió el lanzamiento de su misión Artemisa 1 a la Luna que daría inicio a la primera fase del plan para enviar astronautas al satélite de la Tierra, lo que se espera que ocurra en los próximos años. La agencia, entre otros motivos, estaría investigando una inquietud sobre la temperatura de uno de los motores principales. El lanzamiento fue inicialmente reprogramado para el próximo 2 de septiembre, pero si el problema no ha sido solucionado antes de eso, se reprogramaría para el mes de octubre. Ucrania dio inicio a un fuerte impulso de su contraofensiva militar contra Rusia en el sur de la región de Herzog, con medios informando que sus tropas lograron penetrar la primera línea de defensa de los ocupantes. Bagdad, fuertes protestas se han presentado en la capital iraquí en los últimos días después de que el clérigo chiíta antiamericano Mugdat al-Saad afirmara que se retirará de la política y que cerrará de manera definitiva las instituciones políticas y sociales de su movimiento, generando temores que sus seguidores puedan continuar buscando acudir a las calles para conseguir sus fines. Los manifestantes lograron penetrar las barreras erigidas por la fuerza pública en las inmediaciones del Parlamento, generando fuertes enfrentamientos con la fuerza pública en los que 12 personas han perdido la vida y más de un centenar han resultado heridos.